Búho Hop Hop Está mojado el tobogán, ha llovido mucho Y la caja de arena parece una ducha Todo está mojado, hay que esperar Todo seco estará, todo seco estará Todo seco estará y podrás jugar Toda la lluvia puede mojar El sol sale pronto, lo puede secar Seco, mojado, recuerda bien Estas palabras repite también En el grande balancín yo jugaba La lluvia lo mojó, está mojado Todo está mojado, hay que esperar Todo seco estará, todo seco estará Todo seco estará y luego vamos a jugar Todo la lluvia puede mojar El sol sale pronto, lo puede secar Seco, mojado, recuerda bien Estas palabras repite también El sol sale pronto, lo puede secar Gracias por ver el video.